Un coche autónomo tiene que estar atento y observar el mundo, resolver el llamado problema de percepción que es todo un desafío. Tiene que prestar atención a los coches, los peatones, los ciclistas y saber predecir sus posibles acciones. No es la típica tecnología de los automóviles, es robótica. Y dentro de esa tecnología utilizamos la llamada lógica formal o métodos formales para asegurarnos de que nuestra lógica de toma de decisiones en la inteligencia del coche es buena, tiene principios, es fiable, segura y estable. Singapur, en mi opinión, es el mejor lugar para desarrollar y desplegar esta tecnología. Allí comprenden que la tecnología de conducción autónoma podría reducir el coste del transporte, así como incrementar la seguridad y la eficiencia del transporte. Por eso promueven el desarrollo de esta tecnología en Singapur. Estamos un poco sorprendidos por el empeño de la gente en que la experiencia de ir en un coche autónomo sea humana. La gente no solo espera que un coche conduzca como un humano, quieren que conduzca de forma cómoda, que tome decisiones como las humanas. Es decir, que no sea demasiado precavido y por lo tanto muy lento, pero tampoco tan agresivo como para poner en riesgo a los pasajeros. También tienden a asignar cualidades humanas al software. Yo creo que es la manera que tienen la gente de aceptar el hecho de que es un sistema complejo, que no alcanzan a comprender del todo, pero que es el responsable de llevarlos de un lado a otro de la ciudad. Pueden llamar al coche mediante una aplicación. Si estamos operativos en esa zona, los recogeremos y los llevaremos donde quieran. Abarcamos servicios que los taxistas en muchos casos no quieren realizar, como circular fuera de hora punta por zonas remotas de la ciudad. Los coches autónomos pueden satisfacer necesidades y demandas de transporte a unos precios más bajos. Desde el punto de vista del pasajero, de los usuarios de Singapur, es una oportunidad para experimentar esta tecnología de la que tanto han oído hablar. Y desde el punto de vista del autonomy, es una oportunidad para recopilar información valiosa de los usuarios sobre su experiencia. ¿Cómo han interactuado con el coche autónomo? ¿Cómo han utilizado la interfaz? ¿Han estado cómodos en el coche? Estas preguntas son de gran importancia para nosotros y la única manera de responderlas es dejar que la gente experimente esta tecnología por sí misma. Nos hemos dado cuenta de que cuando la gente entra en un coche autónomo, siente cierto recelo inicial hacia la tecnología, porque es algo que nunca ha experimentado. A veces resulta chocante ver cómo el volante gira solo. Pero enseguida suelen relajarse, acaban sintiéndose cómodos, comprenden que el coche conduce de forma parecida a cómo conducirían ellos. Suelen aceptar la tecnología y a comportarse como si fuera un taxi conducido por un humano. El desafío técnico que supone poner estos coches en circulación es enorme. Pero también hay un desafío legal. Es un territorio desconocido. Hay ciudades en el mundo que han reflexionado en profundidad sobre esta tecnología y han empezado a crear un marco legal para que compañías como la nuestra puedan probar y desplegar esta tecnología en las calles. Hay muchas cuestiones legales que, francamente, no se comprenderán bien hasta que la tecnología llegue a las calles de verdad, porque es muy difícil predecir qué circunstancias pueden surgir cuando estos coches salgan al mundo real. Los coches autónomos serán muy fiables y bastante seguros, casi al 100% cuando lleguen al mercado. Obviamente, seguirán estando sometidos a las leyes de la física. Seguirá habiendo situaciones que lleven a accidentes. Puede que sea culpa del software o no, puede que sea culpa del hardware o culpa de otro conductor. Pero la pregunta de cómo reaccionaremos, como sociedad, cuando haya accidentes con coches autónomos, aún no tiene respuesta. Nutonomy se está centrando en Singapur en la actualidad, pero estamos convencidos de que la tecnología que estamos desarrollando se podrá aplicar a nivel global. Estamos negociando con varias ciudades de todo el mundo. Nuestra tecnología puede instalarse en cualquier coche. Actualmente, integramos nuestra tecnología en seis plataformas distintas, con distintos tipos de coches y distintos tipos de sensores. Uno de nuestros objetivos al desarrollar el software era hacerlo tan modular y flexible como fuera posible. Eso nos permitirá la integración en coches totalmente distintos en distintos países del mundo. Estamos trabajando en un sector muy competitivo. La conducción autónoma genera mucho interés en grandes compañías de todo el mundo, como Google, Uber, Apple, por mencionar algunas. Es una oportunidad global. Vodafone One. El todo en uno de última generación.